En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, bienvenido. Bueno, Sagitario, si deseas tener una atención personalizada, particular, por favor entra a arcanos.com. Gracias. Hombre de Sagitario, en el amor estás, digamos, vestidido a terminar con una relación. No, cuando se quiere terminar es porque no funciona una relación. Así es, han habido muchos pleitos, muchos enfrentamientos y Sagitario quiere tener paz. No está pensando en otro amor, no está buscando nada, solo quiere armonía, paz y tranquilidad. La mujer de Sagitario, en el amor. Ella está buscando un cambio en su vida efectiva. No es que quiere cambiar de pareja, absolutamente. Lo que quiere es cambiar de rutina. Y está dejando mensajes que parece ser todavía no los escuchan o no se dan cuenta. O sea, a ver, intenta nuevamente hablar sobre este tema porque es cierto que la rutina está acabando con esta relación. En los estudios, Sagitario, estás echando a perder todo un periodo académico. Hay mucha apatía, mucha dejadeste, mucho cuidado. Gracias por acompañarme.